Gobernación de Itapúa. Haciendo un Itapúa diferente. Un curso-taller conjuntamente con la Secretaría Nacional de Repatriados, que tiene rango ministerial. Es importante este curso porque es para informar un poquito a todo el departamento de qué beneficios se puede obtener a través de esta secretaría. Me refiero a beneficios en el sentido de que la Secretaría Nacional de Repatriados da facilidades a nuestros con nacionales que están en el exterior. Para, te puedo citar, en el caso de fallecimiento para el traslado de restos mortales de otro país. Por ejemplo, las personas que no tengan recursos para poder trasladar esos restos mortales. Tuvimos varios casos en Buenos Aires y este año ya tenemos alrededor de 11 casos. ¿Todo de Buenos Aires o...? De Buenos Aires, alrededor de la provincia de Buenos Aires también. Después, de cualquier punto de pilar, pilar argentina, de resistencia, tengo entendido. Donde la gente recurre a nosotros por no tener la capacidad económica para traer, por lo menos parcial o total, para traer esos restos mortales. Es un momento difícil. Entonces, el gobierno nacional, a través de la Secretaría de Repatriados, se hace cargo de esos costos de traslado. Entonces, a través de un convenio, el gobernador me designó a mí como agente regional, a mí y a la doctora Victoria Chaparro, como agente regional. Y somos los que articulamos todo el papeleo, enviamos a Asunción, y ahí se hace el desembolso directamente a cuentas corrientes de los proveedores, en este caso, de los servicios. Entonces, se le facilita una enormidad a la gente. También hay con nacionales, hay sonados casos que salen en la prensa, de con nacionales que van a otros países y después no tienen dinero como volver a nuestro país. Entonces, la Secretaría Nacional de Repatriados también se hace cargo de los costos de pasajes de esas personas. También, si tienen proyectos productivos, muchas veces las personas están afincadas en otro país, por decirte, España, en España, y tienen una fábrica de hielo, y de por ahí no funciona, ya ellos quieren venir con esa fábrica para montar acá en el país. Entonces, la Secretaría de Repatriados se hace cargo de los costos de traslado de esas maquinarias, si no es en la totalidad, por lo menos en parte, hay exoneraciones fiscales también. Con Repatriados también vemos documentos que entregamos a los con nacionales y tienen descuentos, o sea, no pagan ningún tipo de dinero en migraciones, por ejemplo. Son muchos beneficios. Se le convocó a todos los intendentes, los 30 intendentes, para que ellos también puedan informar, porque muchas veces esto no se sabe. Entonces, este primer curso es algo inédito en la República del Paraguay, es la primera gobernación que está desarrollando ese curso. Nosotros tenemos ya planificado durante el año la capacitación de los funcionarios de las gobernaciones que están abocados al servicio de la asistencia a los compatriotas emigrantes. Entonces, vinimos a hacer en Itapúa para conocer todo el potencial productivo del departamento en todas las áreas y al mismo tiempo conocer cuáles son las problemáticas más comunes.